Chintí, hormiga. Chintí, hormiga. Bhalú, oso. Bhalú, oso. Billi, gato. Billi, gato. Billi, gato. Kutta, perro. Kutta, perro. Kutta, perro. Gae, vaca. Gae, vaca. Lomni, soro. Lomni, soro. Medhak. Rana. Medhak. Rana. Medhak. Rana. Ghoda. Caballo. Ghoda. Caballo. Ghoda. Caballo. Ghoda. Caballo. Ghoda. León. Share. León. Share. León. Share. León. Mouse. Maos, ratón, maos, ratón, maos, ratón, maos, ratón. Chintí, hormiga, chintí, hormiga. Bhalú, oso, bhalú. Hoso, billi, gato. Kutta, perro. Gáe, vaca. Lomni, zorro. Médhak, rana. Médhak, rana. Ghora, caballo. Ghora, caballo. Cher, león. Cher, león. Maos, ratón. Maos, ratón. Suar, cerdo. Suar, cerdo. Suar, cerdo. Suar, cerdo. Kutte ka bachcha. Perrito. Kutte ka bachcha. Perrito. Kutte ka bachcha. Perrito. Cargosh. Conejo. Cargosh. Conejo. 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 Cargosh. Conejo. Bag. Tigre. Bag. Tigre. Bag. tigre zebra zebra kakshah salón de clases kakshah salón de clases kakshah salón de clases kakshah salón de clases kitab libro kitab libro kitab libro kitab libro gharí reloj gharí reloj gharí reloj gharí reloj desk escritorio desk escritorio desk escritorio desk escritorio dvar puerta dvar puerta dvar puerta dvar puerta suar suar cerdo suar cerdo kutte ka bachcha perrito kutte ka bachcha perrito khargoosh konecho khargoosh konecho konecho bag bag tigre bag tigre zebra cebra zebra cebra kakshah salón de clases kakshah salón de clases kitab 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 libro gharí reloj gharí reloj desk desk escritorio desk escritorio desk escritorio Dvar puerta дв-ar puerta munzel piso munzel piso munzel piso manzil piso pool floor pool floor pool floor floor mitre amigo mitre amigo mitre amigo mitre amigo part lección part lección part lección part lección chuck tiza chuck tiza chuck chuck tiza chuck tiza chuck chátr estudiante chátr estudiante chátr estudiante chátr silla silla cursí silla tan cuerpo tan cuerpo tan cuerpo tan cuerpo had ho man hard man had man hat man h i umgly manzil, piso, manzil, piso, pool, floor, pool, floor, mitre, amigo, mitre, amigo, part, lección, part, lección, chak, tiza, chak, tiza, chakr, estudiante, chakr, estudiante, cursí, silla, cursí, silla, tan, cuerpo, tan, cuerpo, hat, mano, hat, mano, ungli, dedo, ungli, dedo, bang, brazo, bang, brazo, bang, brazo, bang, brazo, tang, pierna, tang, tang, pierna, tang, pierna, tang, pierna, tang, pierna, pel, pie, pel, pie, pel, pie, pel, pie, Chejera, cara Anc, pojo Anc, pojo Nac, nariz Nariz Can, oreja Can, oreja Moog, boca Moog, boca Moog, boca Gardan, cuello Gardan, cuello Gardan, cuello Gardan, cuello Bojan, comida Bojan, comida Bojan, comida Bojan, comida Bojan, comida Bang, brazo Bang, brazo Tongue, pierna Tongue, pierna Tongue, pierna Per, pie Per, pie Chejera, cara Chejera Cara Anc Ojo Anc Ojo Ojo Nac Nariz Nac Nariz Nariz Can Oreja Can Oreja 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 Can Todo carne de vaca carne de vaca roti humpan candy caramelo candy caramelo candy caramelo morgui pollo and a huevo and a huevo and a huevo muchly pez muchly pez muchly pez jam mermelada jam mermelada jam mermelada alu patata alu patata chaval haros chaval haros chaval haros chini azúcar chini azúcar chini azúcar chini azúcar chini azúcar gaya kamans carne de vaca gaya kamans carne de vaca carne de vaca roti jumpan roti jumpan jumpan caramelo 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 murgui pollo murgui pollo anda huevo anda huevo mochili mochili pez mochili pez mochili jam mermelada jam mermelada mermelada alu patata alu patata chaval chaval arroz chaval arroz chini azúcar chini azúcar pani agua pani agua pani agua pani agua re lec 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 l lec kula abierto kula abierto kula abierto kula Abierto Bandkare Cerrar Bandkare Cerrar Bandkare Cerrar Bandkare Cerrar Aie Ven Aie Ven Aie Ven Aie Ven Chale jao Ir Chale jao Ir Chale jao Ir Dekhana Mira Dekhana Mira Dekhana Mira Dekhana mira, dec, ver, dec, ver, dec, ver, dec, ver, batz o no, escucha, batz o no, escucha, batz o no, escucha, cajna, decir, cajna, decir, cajna, decir, cajna, decir, paní, agua, paní, agua, dud, leche, dud, leche, khula, abierto, khula, abierto, bandkare, cerrar, bandkare, cerrar, ven, ven, chale, jau, ir, chale, jau, ir, dekna, mira, dec, ver, dec, ver, batz o no, escucha, batz o no, escucha, cajna, decir, cajna, decir, bethiyé, sentar, bethiyé, sentar, bethiyé, sentar, bethiyé, sentar, kara, estar, charla, estar, estar, shuru, empezar, shuru, empezar, shuru, empezar, Shuru. Empezar. Shuru. Comienzo. Shuru. Comienzo. Shuru. Comienzo. Shuru. Comienzo. Col. Llamada. Carna. Hacer. Carna. Hacer. Carna. Hacer. Carna. Hacer. Mothered. Ayuda. Mothered. Ayuda. Mothered. Ayuda. Mothered. Ayuda. Janna. Saber. Janna. Saber. Janna. Saber. Janna. Saber. Banana. Hacer. Banana. Hacer. Banana. Hacer. Banana. Hacer. Béthié, sentar. Béthié, sentar. Khará, estar. Empezar, comienzo. Shuru, comienzo. Call, llamada. Kharna, hacer. Madad, ayuda. Madad, ayuda. Saber. Saber. Banana, hacer. Banana, hacer. Hora, hervir. Hora, hervir. Tala, frair. Tala, frair. Tala, frair. Tala, frair. Tala, frair. Kharid. Comprar. Kharid. Comprar. Kharid. Comprar. Kharid. Comprar. Tahalo. caminar correr correr chalang saltar denza danza play jugar play jugar jahat hay querer hay tener hay tener comprar comprar TAHALLO CAMINAR RUN CORRER CHALANG SALTAR DANZA PLAY PAKAR CAPTURA 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 GAO CANTA GAO CANTA GAO CANTA GAO CANTA TERNA NAVAR TERNA NAVAR TERNA NAVAR TERNA NAVAR KATDA DIBUHAR 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 SPARSH TOQUE SPARSH TOQUE SPARSH TOQUE SPARSH SPARSH TOQUE RUNA LLORAR ronar, llorar, ronar, llorar, ronar, llorar, pasand, me gusta, pasand, me gusta, pasand, me gusta, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, milna, reunirse, milna, reunirse, milna, reunirse, pecar, captura, pecar, captura, gao, canta, gao, canta, terna, nadar, terna, nadar, cut gaya, cortar, cut gaya, cortar, cut gaya, cortar, dibujar, 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 spars, toque, spars, toque, ronar, llorar, ronar, llorar, pasand, me gusta, pasand, me gusta, pasand, me gusta, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, menla, reunirse, menla, reunirse, menla, reunirse, dulai, lavar, dulai, lavar, dulai, lavar, balar, bajar, bezistir, patan, lenna, vestir, pahang, lenna, vestir, hrna, bolar, ornar, volar, ornar, volar, ornar, volar, rukié, espere, rukié, espere, rukié, detener, rukié, detener, rukié, detener, rukié, detener, marna, morir, marna, morir, marna, morir, marna, morir, tai, corbata, tai, corbata, tai, corbata, tai, corbata, jina, vivir, jina, vivir, jina, vivir, jina, vivir. bad después bad después bad después bad después bad after bad 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 Pahan lena. Vestir. Pahan lena. Vestir. Urna. Volar. Urna. Volar. Rukiye. Espere. Rukiye. Espere. Rukiye. Detener. Rukiye. Detener. Marna. Morir. Marna. Morir. Taayi. Corbata. Taayi. Corbata. Jina. Vivir. Jina. Vivir. Bad. Después. Bad. Después. Pir. Otra vez. Pir. Otra vez. Dvara. Por. Dvara. Por. Dvara. Por. Dvara. Por. Nietzsche. Abajo. Nietzsche. Abajo. Nietzsche. Abajo. Nietzsche. Temprano, jaldí, temprano, jaldí, temprano, abhiva, ahora, abhiva, ahora, abhiva, ahora, báhar, afuera, báhar, afuera. Báhar, afuera, báhar, afuera, báhut, muy, báhut, muy, báhut, muy, báhut, muy, cab, cuándo, cab, cuándo, cab. cuándo, cab, cuándo, kahape, donde, kahape, donde, kahape, donde. par, a, par, a, par, a, par, a, par, a, may, hin, man, hin, may, hin. dvara por dvara por ni ché abajo ni ché abajo jaldi temprano jaldi temprano abhiwa ahora abhiwa ahora bahar afuera bahar afuera bahut muy bahut muy kab cuándo kahape donde par a par a me hin me hin kush feliz kush feliz kush kush feliz kush feliz prasán alegre prasán alegre prasán alegre prasán alegre accha agradable accha agradable accha agradable accha agradable sardí frío sardí frío sardí frío sardí frío tonda guay tonda Guay Thunda Guay Thunda Guay Garam Caliente Garam Caliente Garam Caliente Garam Caliente Mithai Dulce Mithai Dulce Mithai Dulce Mithai Dulce Bade Grande Bade Grande Bade Grande Bade Grande Chota Pequeña Chota Pequeña Chota Pequeña Chota Pequeña Swach Limpiar Swach Limpiar Swach Limpiar Swach Limpiar Chush Feliz Chush Feliz Feliz Prasann Alegre Prasann Alegre ACHHA AGRADABLE SARDY FRIO THANDA GUAI GUAI GARAM CALIENTE GARAM CALIENTE MITHAI DULCE MITHAI DULCE BADE GRANDE BADE GRANDE CHOTA PEKEÑA CHOTA PEKEÑA SWACH LIMPIAR SWACH LIMPIAR GANDA SUCIO GANDA SUCIO GANDA SUCIO GANDA SUCIO SUCHA SECO SUCHA SECO SUCHA SECO SUCHA SECO BHAGAHU MOJADO BHAGAHU MOJADO BHAGAHU MOJADO UPVAS 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 RAPIDO UPVAS RAPIDO UPVAS RAPIDO DHEIMA Lento Malo Malo Difícil Difícil Fathil Bajo Ganda Sucio Súkha 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 Rápido Dheema Lento Dheema Lento Kharaab Malo Kharaab Malo Kathin Difícil Kathin Difícil Kathin Aasán Facil Aasán Facil Aasán Facil Uch Halto Uch Halto Kham Kham Bajo Kham Bajo Kham 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 antiguo, purana, antiguo, purana, antiguo, yuva, joven, yuva, joven, yuva, joven, garib, pobre, garib, pobre, dhani, rico, hara, verde, hara, verde, hara, verde, hara, verde, lal, rojo, lal, rojo, lal, rojo, pila, amarillo, pila, amarillo, pila, amarillo, pila, amarillo, cali, negro, cali, negro, kali, negro. Cali, negro Neela, azul Neela, azul Neela, azul Neela, azul Lamba, largo Lamba, largo Purana Antiguo Purana Antiguo Yuva, joven Yuva, joven Garib Pobre Garib Pobre Dhani Rico Dhani Rico Jara Verde Jara Verde Lal Rojo Lal Rojo Pila Amarillo Amarillo Pila Amarillo Cali Negro Cali Negro Nila Azul Nila Azul Dolphin Dolphin Delfin Dolphin Delfin Dolphin Delfin 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 Hathi Elefante Hathi Elefante 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 Bacra Cabra 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 Bacra Cabra Batac Batac Pato Batac Pato Batac Batac Pato Samp Serpiente Samp Serpiente Samp Serpiente Samp Serpiente Pek savoir Pecho 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 cantha hombro cantha hombro cantha hombro cantha hombro anguucha pulgar anguucha pulgar anguucha pulgar anguucha pulgar perkyanguli dedos del pie perkyanguli dedos del pie perkyanguli perkyanguli dedos del pie perkyanguli dedos del pie dant diente dant Diente, dante, diente, dante, diente. Dolphin, delfín, delfín. Hathi, elefante, hathi, elefante. Bacra, cabra, bacra, cabra. Battax, pato, battax, pato. Samp, serpiente, samp, serpiente. Chhati, pecho. Chhati, pecho. Kandha, ombro. Kandha, ombro. Angutha, pulgar. Angutha, pulgar. Perquianguli, dedos del pie. Perquianguli, dedos del pie. Dante, diente. Dante, diente. Pet, estómago. Pet, estómago. Pet, estómago. Pet, estómago. Gutna, rodilla. Gutna, rodilla. Gutna, rodilla. Gutna, rodilla. Vapas. Atrás. Vapas. Atrás. Vapas. Atrás. Vapas. Atrás. Korni. Codo. Korni. Codo. Korni. Codo. Calm. Trabajo. Calm. Trabajo. Calm. Trabajo. Calm. Trabajo. Nurse. Enfermera. Nurse. Enfermera. Nurse. Enfermera. Enfermera. Dent chiquitzak. Dentista. Dent chiquitzak. Dentista. Dentista. Dent chiquitzak. Dentista. Dent chiquitzak. Dentista. Adhya-pak. Professor. Professor. Adhya-pak. Professor. Adhya-pak. Profesor Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Parivar Familia Parivar Familia Parivar Parivar Familia Parivar Familia Pet Estómago Pet Estómago Gutna Rodilla Gutna Rodilla Vapas Atrás Atrás Vapas Atrás Cojni Codo Cojni Codo Cam Trabajo Cam Trabajo Nurse Enfermera Nurse Enfermera Dent Dentista 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 Adhyapak Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Firefighter Bombero Firefighter Bombero Parivar Parivar Familia Parivar Familia Petah Padre Petah Padre Petah Padre Petah Padre Ma Madre Ma Madre Ma Madre Ma Madre Dada Abuelo Dada Abuelo Dada Abuelo Dada Abuelo Dadima Abuela Dadima Abuela Dadima Abuela Dadima Abuela Beti Hija Beti Hija Beti Hija Beti Hija Beta Beta Hijo Beta Hijo Beti Beta Hijo Beta Chachi Tía Chaachi Tía Chaachi Tio. Cha-cha. 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 Sobrina. Petá. Padre. Petá. Padre. Ma. Madre. Ma. Madre. Dada. Abuelo. Dada. Abuelo. Dadima. Abuela. Dadima. Abuela. Betty. Hija. Betty. Hija. Beta. Hijo. Beta. Hijo. Chachi. Tía. Chachi. Tía. Cha-cha. Tío. Cha-cha. Tío. Bhatija. Sobrino. Bhatija. Sobrino. Bhangji. Sobrina. Bhangji. Sobrina. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Péncil, lápiz. Péncil, lápiz. Shasak, regla. Shasak, regla. Rabar, borador. Rabar, borrador. Rabar, borrador. Rabar, borrador. Smaran postak. Cuaderno. Smaran postak. Cuaderno. Smaran postak. Cuaderno. Canchi. Tijeras. Canchi. Tijeras. Canchi. Tijeras. Canchi. Ganchi. Pegamento. Ganchi. Pegamento. Pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. Almuerzo. Do pahar ka bhojan. Almuerzo. Do pahar ka bhojan. Almuerzo. Rat ka khana. Cena. Rat ka khana. Cena. Rat ka khana. Cena. Rat ka khana. Cena. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Shasak. Regla. Shasak. Regla. Shasak. Rubber. Borrador. Rubber. Borrador. Smaran postak. Guaderno. Smaran postak. Cuaderno. Canchi. Tijeras. Canchi. Tijeras. Gond. Pegamento. Gond. Pegamento. Pegamento. Suba-ca-nášta. Desayuno. Do-pahar-ca-bhojan. Almuerzo. Do-pahar-ca-bhojan. Almuerzo. Rat-ca-khana. Cena. Raso-i. Cocina. Raso-i. Cocina. Suar-ca-máns. Cerdo. Suar-ca-máns. Cerdo. Suar-ca-máns. Cerdo. Merch. Pimienta. Sub-gi. Vegetal. Sub-gi. Vegetal. Sub-gi. Vegetal. Sandovich. Sándwich. 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 Tanta. Tenedor. Tanta. Tenedor. Tanta. Tanta. Tenedor. Tanta. tenedor tanta tenedor chacu cuchillo chacu cuchillo chacu cuchillo chacu cuchillo plate plato plate plato plate plato plate plato vastra droppa vastra droppa vastra droppa vastra droppa topi gorra topi gorra topi gorra topi gorra rosoi cocina rosoi cocina rosoi cocina mirch mirch pimienta sabji vegetal sabji vegetal sendoexist sv Marcelo sanduic rs tanta tenedor ależy ta doge si czy Cuchillo Vastra Vastra Topi Jute Bodas Jute Bodas Jute Bodas Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta pant, pantalones, pant, pantalones, pant, pantalones, pant, pantalones, scut, falda, scut, falda, scut, falda, scut, falda camiilla camisa 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 saikil bicicleta saikil bicicleta saikil bicicleta, cycle, bicicleta, football, 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 fútbol béisbol 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 válibol voleibol válibol voleibol válibol válibol Volleyball Badminton Júte Botas Júte Botas Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Pant Pantalones Pant Pantalones Skirt Falda Skirt Falda Camille Camisa Camille Camisa Cycle Bicicleta Cycle Bicicleta Fútbol 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 Béisbol Baseball 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 Ballet Ball иг Ball Ballet Ball Boli viewed Badminton 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 Tennis Tenis 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 Adhyayan Estudiar Adhyayan Estudiar Adhyayan Estudiar Adhyayan Estudiar Ane Llegar Ane Llegar Ane Llegar Ane Llegar Samapt Terminar Samapt Terminar Samapt Terminar Samapt Terminar Bindu Punto Bindu Punto Bindu Punto Bindu Punto Sikana Sikana Enseñar Sikana Enseñar Sikana Enseñar CICNA APRENDER PUCNA PEDIR Uttar PARHNA TENIS ADHYAYAN ESTUDIAR ANE LLEGAR SAMAPT TERMINAR TERMINAR BINDU PUNTO BINDU PUNTO SICHANA ENSEÑAR SICHANA APRENDER APRENDER PUCHNA PEDIR PUCHNA PEDIR UTTAR UTTAR RESPONDER UTTAR RESPONDER PEDHNA PEDHNA LEAR PEDHNA LEAR Hablar Lijo Escribir Lijo Escribir Lijo Escribir Lijo Escribir Soch Pensar Soch Pensar Soch Pensar Soch Pensar samajna, entender. Prashansa, alabanza. Prashansa, alabanza. Aram, descanso. Aram, descanso. Prashansa, alabanza. Descanso. Praetna, tratar. Prashansa, alabanza. Utilizar. 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 Anguthi. Hanillo. Anguthi. Hanillo. Anguthi. Hanillo. Anguthi. Hanillo. Bole. Hablar. Bole. Hablar. Batchit. Hablar. Batchit. Hablar. Lijo. Lijo. Escribir. Lijo. Escribir. Soch. Pensar. Soch. Pensar. Samajna. Samajna. Entender. Samajna. Entender. Prashansa. Alabanza. Prashansa. Alabanza. Aram. Descanso. Aram Descanso Prayatna Tratar Prayatna Tratar Upyug Utilizar Upyug Utilizar Anguthi Anillo Anguthi Anillo Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Carna Picar Carna Picar Carna Carna picar, bharna, llenar bharna, llenar pe, beber pe, beber pe, beber khana khalu comer khana khalu comer khana khalu comer khana khalu comer jerurat necesitar jerurat necesitar jerurat necesitar jerurat necesitar gentihi kontar gentihi kontar gentihi kontar gentihi kontar vetan paga vetan paga vetan paga vetan paga parivertan cambio parivertan cambio parivertan cambio parivertan Cambio Dena Dar Dena Dar Dena Dar Dena Dar Rasoía Cocinar Rasoía Cocinar Cartna Picar Bharna Llenar Bharna Llenar Peh Beber Beber Khana khalo Comer Khana khalo Comer Jarurat Necesitar Jarurat Necesitar Gintihi Contar Contar Gintihi Contar Vetan Paga Vetan Paga Parivartan Cambio Parivartan Parivartan Cambio Dena Dar Dena Dar Prapt Obtener Prapt Obtener Propt Obtener Prapt Obtener Obtener Bender Disfrutar Invitación Encontrar Encontrar Kichen Halar Kichen Halar Dhakkadi Hempuchar Dhakkadi Empujar Dhakkadi Empujar Dhakkadi Empujar Lena Tomar Lena Tomar Lena Tomar Lena Tomar Tutna Descanso Tutna Descanso Tutna Descanso Tutna Descanso Prapt Obtener Prapt Obtener Udhar Pedir prestado Udhar Pedir prestado Bechna 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 Vender Kanandle Disfrutar Kanandle Disfrutar Amantran Amantran Invitación Amantran Amantran Invitación Khoj Encontrar Khoj Encontrar Khiche Halar Khiche Halar Dhakkadi Hempujar Dhakkadi Hempujar Lena Tomar Tomar Lena Tomar Tutna Descanso Tutna Descanso Switch Cambiar Switch Cambiar Switch Cambiar Switch Cambiar Moor Giro Moor Giro Moor Giro Moor Giro Giro Kaapalan kareyin Seguir Kaapalan karin Seguir Kaapalan karin Seguir Seguir. Chilana. Gritar. Chilana. Gritar. Chilana. Gritar. Chilana. Gritar. Mahasús. Sensación. Mahasús. Sensación. Mahasús. Sensación. Mahasús. Sensación. Bahana. Excusa. Bahana. Excusa. Bahana. Excusa. Aşa. Esperanza. Aşa. Esperanza. Aşa. Esperanza. Aşa. Esperanza. Chinta. Preocupación. Chinta. Preocupación. Chinta. Preocupación. Chinta. Amor. Mohabbat. Amor. Mohabbat. Amor. Nafret. Odio. Nafret. Odio. Nafret. Odio. Nafret. Odio. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Mod. Giro. Mod. Giro. Ka palan karin. Seguir. Ka palan karin. Seguir. Chillana. Gritar. Chillana. Gritar. Mahsuz. Sensación. Mahsuz. Sensación. Bahana. Excusa. Bahana. Bahana. Excusa. Asha. Esperanza. Asha. Esperanza. Chinta. Preocupación. Preocupación. Chinta. Preocupación. Mohabbat. Amor. Mohabbat. Amor. Nafret. Odio. Odio. Nafret. Odio. Muscurao. Sonreír. Muscurao. Sonreír. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Nind. Dormir. Nind. Dormir. Nind. Dormir. Nind. Dormir. Khabab. Sueño. Khabab. Sueño. Khabab. Sueño. Khabab. Sueño. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Conducir. 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 Visitar. 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 Matar. 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 Rakhna. Mantener. Mantener. Rakhna. Mantener. Rakhna. Mantener. Muscurao. Sonreír. Muscurao. Sonreír. Hasna. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Nind. Dormir. Nind. Nind. Dormir. Kebab. Sueño. Kebab. Sueño. Kebab. Sueño. Brush Cepillo Chalana Conducir Chalana Conducir Yatra Visitar Yatra Visitar Hathya Matar Hathya Matar Rakhna Mantener Rakhna Mantener Kumari Perder Kumari Perder Kumari Perder Kumari Perder Chunna Recoger Chunna Recoger Chunna Recoger Chunna Recoger Dal Poner Poner Dal Poner Poner Dal Poner Poner Uttirn Karna Pasar 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 Utir Nkarna Pasar Utir Nkarna Pasar Pasar Prodorshan Espectáculo Prodorshan Espectáculo Prodorshan Espectáculo Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Lillana Llevar Lillana Llevar Lillana Llevar Llejana Llevar Mail Correo Mail Correo Mail Llevar 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 Chal. Movimiento. Kumari-re. Perder. Kumari-re. Perder. Chun-na. Recoger. Chun-na. Recoger. Dal. Poner. Dal. Poner. Utir-n-carna. Pasar. Utir-n-carna. Pasar. Production. Espectáculo. Production. Espectáculo. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Illyana. Llevar. Illyana. Llevar. Mail. Correo. Mail. Correo. Bhejna. Enviar. Bhejna. Enviar. Chal. Movimiento. Chal. Movimiento. Rahna. Permanecer. Rahna. Permanecer. Rahna. Permanecer. Rahna. Permanecer. Girna. Otonio. Pumplara. Soplo. Barnecer. Bharnecer. Bharne. Crescer. Bharne. Crescer. Dhoora. Marron. Dhoora. Marron. Dhoora. Marron. Dhoosar. Grease. Dhooser. Grease. Dhooser. Gris. Dhooser. Gris. Bangni. Púrpura. Bangni. Púrpura. Bangni. Púrpura. Bangni. Púrpura. Anubhuti. Sensación. Anubhuti. Sensación. Anubhuti. Sensación. Gusta. Enojado. 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 Enojado. Gusta. Enojado. Gusta. Enojado. Gusta Enojado. Udás. Triste. Udás. Triste. Udás. Triste. Udás. Triste. Rahna. Permanecer. Rahna. Permanecer. Girna. Otoño. Girna. Otoño. Pumpmara. Soplo. Pumpmara. Soplo. Barne. Crecer. Barne. Crecer. Bhurra. Marrón. Bhurra. Marrón. Marrón. Dhusar. Gris. Dhusar. Gris. Bangni. Púrpura. Bangni. Púrpura. Anubhuti. 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 Sensación. Sensación. Gusa. Enojado. Gusa. Enojado. Gris. Enojado. Dris. Enojado. Enojado. Teant. Enojado. Hábor. Lo siento, mozom, clima, mozom, clima, mozom, clima, mozom, clima, tu pání, ventoso, tu pání, ventoso. D혼�rulado, nublado, karta, agrio, karta, agrio. Agrio Salado 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 Calva Amargo Calva Amargo Calva Amargo Calva Amargo Aquela Solo Aquela Solo Aquela Solo Zundal Hermoso Zundal Hermoso Zundal Hermoso Zundal Hermoso Corrupt Feo Corrupt Feo Corrupt Feo Corrupt Feo Maafkije. Lo siento. Mossam. Clima. Tuphani. Ventoso. Dundhala. Nublado. Ghatta. Agrio. Namkeen. Salado. Carva. Amargo. Aquela. Solo. Sundar. Hermoso. Sundar. Hermoso. Corrupt. Feo. Corrupt. Feo. Ambriento. Ambriento. Poon. Completo. Poon. Completo. Poon. Completo. Mahanga. Costoso. Mahanga. Costoso. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Anupasthet. Ausente. Anupasthet. Ausente. Wortman. Presente. Wortman. Presente. Wortman. Presente. Wartman Presente Mahan Genial Mahan Genial Mahan Genial Mahan Genial Shigr Rápido Shigr Rápido Shigr Rápido Shigr Rápido Sahí Correcto Sahí Correcto Sahí Correcto Sahí Correcto Gol Redondo Gol Redondo Gol Redondo Gol Redondo Bhu Kepet Hambriento Bhu Kepet Hambriento Poon Poon Completo Poon Completo Mahanga Costoso Mahanga Costoso Sasta Barato Sasta Barato Anupasthet Ausente Anupasthet Ausente Vartman Presente Vartman Presente Mahan Genial Mahan Genial Shigr 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 Rápido Shigr Rápido Shigr Sahí Correcto Sahí Correcto Correcto Gol Redondo Gol redondo enfermo enfermo keval solo surakshit seguro surakshit seguro surakshit seguro piazza sediento piazza sediento piazza sediento piazza sediento mota grueso mota grueso mota grueso mota grueso grueso patla delgado patla patla delgado patla delgado patla delgado patla delgado balu far norte balu van fuert dun Dunú, ambos, Dunú, ambos, Dunú, ambos, Dunú, ambos, Bharme, a través de, Bharme, a través de, Bharme, a través de, Bimar, enfermo, Bimar, enfermo, Keval, Solo, Keval, Solo, Surakshit, Seguro, Surakshit, Seguro, Piasa, Sediento, Piasa, Sediento, Mota, Grueso, Mota, Grueso, Patla, Delgado, Patla, Delgado, Kamsur, Débiles, Kamsur, Débiles, Balubán, Fuerte, Balubán, Fuerte, Dunú, ambos, Dunú, ambos, Bharme, a través de, Bharme, a través de, Charu-ur, alrededor, Charu-ur, alrededor, Charu-ur, Alrededor, Charu-ur, Alrededor, pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás, piche, detrás, piche, detrás, piche, detrás, detrás, tal vez, 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 tal nunca Kathi bastante Tzavatme juntos Juntos Satme. Juntos. Se pehle. Antes de. Se pehle. Antes de. Se pehle. Antes de. Se pehle. Antes de. Hamesha. Siempre. Kebich. Entre. Charo or. Alrededor. Charo or. Alrededor. Picheda. Hacia atrás. Picheda. Hacia atrás. Pichhe. Detrás. Pichhe. Detrás. Chayad. Tal vez. Chayad. Tal vez. Kabhi nahi. Nunca. Kabhi nahi. Nunca. Kabhi. Bastante. Kabhi. Bastante. Saatme. Juntos. Saatme. Juntos. Se pehle. Antes de. Se pehle. Antes de. Hamesha. Siempre. Hamesha. Siempre. Kebich. Entre. Kebich. Entre. Kebich. Entre. Kebich. Entre. Kebich. Entre.